Estos son algunos de los trabajos publicados en las redes digitales donde refleja cómo la provincia se prepara para enfrentar la cosecha de mango. La periodista Mayerín del Sol explicó en el trabajo publicado en mayo de 2021 los preparativos de la mini industria El Faro para iniciar el procesamiento de la fruta. Por su parte, otros reportajes hacen alusión a dificultades en otros territorios para aprovechar todo lo que el mango puede ofrecer. Años anteriores, investigaciones publicadas reflejaron problemáticas que dificultaron la zafra en el 2019. La presente contienda en Cumanayagua no escapa a las problemáticas de cosechas anteriores. ¿Cumple cada cual el rol que le corresponde? ¿Se aprovechan al máximo todas las potencialidades que ofrece una cosecha de este tipo? No hemos podido recoger más porque se echaron a perder alrededor de 150 quintales maduros ya, que se llegaron a poder, que el destino que hubo que darle fue destino animal. Y otros 120 quintales que se vendieron a bajo precio también para la empresa La Campana a través de una contratación con otra CCC, otra cooperativa, que salió para allá también a bajo precio, no el mismo precio que estaba previsto cobrar en la contratación que se hizo. Nuestro bebé en la cosecha de mango tenía contratado, o sea, tiene contratado, porque la cosecha no se ha acabado, tiene contratado 760 toneladas de mango con diferentes formas productivas. Realmente no le hemos llegado al plan, pero sí hemos acopiado 225. Nosotros nos preparamos en cuanto al tema envase, que era la principal problemática que tenía la empresa. La empresa requiere en el orden de los 3.000 pales de madera y hoy solo contamos con 1.400 pales para la rotación del mango. La aseguradora de agricultura, en este caso Germa, no logró en su momento apropiado lograr darnos la totalidad de los módulos envase y en este caso la puntilla, que es con la que nosotros fabricamos los pales, porque dada la calidad de estos pales, la rotación de ellos y la durabilidad no supera las dos cosechas en un año. Hoy presentamos un problema muy grande, que realmente las industrias no nos han recibido más mango, no tenemos un destino final del mango, debido a la situación que presentan las industrias, que hoy conocemos todo el mundo, que no tenemos el envase donde echar el mango. Aquí nosotros sufrimos dos reveses grandes. El primero fue con una mala contratación que hizo el presidente de la cooperativa, que contrató el mango para julio, agosto y septiembre. El mango ya en julio va de caída, ya empieza en junio, ya la gente de junio empieza el verano de San Juan, que es cuando le cae el bicho a los mangos y a todas las frutas. Y entonces con acopio, que iba bastante bien la contratación, que estaba recibiendo, dejó de recibir porque dijo que no tenía destino para el mango. La función de acopio es importante porque acopio es nuestro balancista social, que no tuvo la preparación suficiente para poder dar todo el destino necesario, porque nosotros dedicamos un 15% de la producción a entrega de acopio, y acopio es quien hace el balance a la población, que sabemos que también tanto lo necesita para la alimentación y para trabajar con el tema de la per cápita por habitante. Existen en el territorio más de una decena de usufructuarios con pérdidas en la presente cosecha del mango. Solucionar de una vez las problemáticas que afectan la cosecha de mango en la provincia de Cienfuegos es un reto para la agricultura. Esperemos que el año que viene no tropiecen, como decimos en buen cubano, con la misma piedra. Durante más de 10 años, por distintas razones, en la provincia de Cienfuegos se ha incumplido con la cosecha de mango. A pesar de esto, la empresa Cítrico Arimao ejecutó un grupo de actividades que van a lograr cumplir con los estimados. Espere los detalles mañana en esta misma edición. Guillermo Martínez López, Notisur.